Once derrotó al Demogorgón con sus superpoderes, pero ¿podrán un par de tontos como nosotros derrotarlo y sobrevivir al otro lado mientras salvamos a Scott? ¿Qué? ¿Scott? El primer cuarto es el sótano de los Wheeler, donde Mike y los demás niños jugaban calabozos y dragones. Scott, ¿esto es de los ochentas? Es como de los cincuenta, los bebés de los ochentas son más fuertes. ¡Scott! ¡Uh, qué demonios! ¡Uh, bien! ¡No puede ser! Espera, ¿qué es esto? ¿Es de un lanzallamas? Eso parece. Los demogorgones son vulnerables al fuego, así que en cada habitación tenemos que recoger partes de un lanzallamas para derrotarlo. Muy bien, vamos a terminar este cuarto, Preston. ¡Uh, increíble! Ojalá construyeran muebles como en los años ochenta. Bebé a bordo. El siguiente cuarto es la casa de Will, donde su madre se comunicaba con él cuando estaba en el otro lado. Y tal vez, si Scott está ahí, podamos comunicarnos con él. Las luces parpadean. Scott, háblanos. Anota, anota. H. E, no, R. B, E, S, I, A, L, E, S, F, O, A. Ay, no es cierto, hermano. Esto es irreal. Re, revisof. El, revisofa. ¡Revisa el sofá! Espera, ¿crees que eso es lo que dice? ¡Sí! ¡Qué listo! ¡Chase, la encontré! Es la manguera del tanque de propano. Es lo que carga el propano a nuestro lanzallamas. Espera, lo escucho. ¡Está del otro lado! ¿Y qué dice? Espera. Es un tren. Es un tren, Chase. ¡Oh, no! ¡El poder de los libros! ¡El poder de los libros! ¿Qué? Chase, déjame probar. Funciona. Espera, usa esto. Usa esto. Muy bien. Scott pensó que esto sería muy divertido y se dejó atrapar. ¡Sigue! ¿Juntos, listos? ¡Uno, dos, vamos! Aún está con nosotros. ¿Qué dice esto, Chase? ¿Toca él? Amigo, ¿qué demonios? ¿Qué significa? ¿Toca él? Toca él. ¡Botón de suscribirse! ¡Tócalo! Esto no lo hicieron en Stranger Things. Aunque sí es extraño. En la escuela secundaria Hawkins usan el código morse para comunicarse con Will cuando estaba en el otro lado. Chase, supongo que sabes utilizar el código morse. Sí, a veces. Obvio no entendí. Bien, hay que buscar. Tiene que haber un descifrador de código morse por aquí. Está cerrado. Espera, mira esto, Preston, Preston. ¿Cuándo, espera, cuándo salió Stranger Things? ¿En los ochenta? ¡Ochenta! ¡Tardó en salir! ¡Oh, rayos! ¡Aquí está el código, aquí está el código! ¡Basta! Si me concentro, puedo descifrarlo, ¿ok? Creo que esto es tonto. Nunca debieron inventar el código morse. Seguro que el código morse ha salvado muchas vidas. Pero no va a salvar la de Scott. ¡Oh, arráncala! ¡Sí! ¡Oh! Por cierto, Chase, quedan dos días para comprar la camiseta del Zook Loop de veinte millones. Sé que Scott está en peligro, pero obviamente también lo está esta camiseta. Olvida a Scott, cómprala. Sí, hay otras cosas aquí, ya sabes. No lo tires, amigo, esto está increíble. ¡Oh, no tires eso! ¡No tires eso! ¡Vas a romper algo! Yo odio el código morse. ¡Ahí va! ¡Lánzalos! ¡Oh! ¡Cuidado al lado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso fue increíble! ¡Oh! Red, muchas gracias. Estamos en el arcade donde se reunieron con Max por primera vez y la única manera de conseguir la siguiente parte es conseguir el código de aquí. ¿Que cómo lo haremos? ¿Es en serio? Con puntería. ¡Oh! ¡Oh, lo tengo! ¡Oh, lo tengo! ¡Oh, sí! ¡Oh! 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 ¡Bien! Entonces, dentro de estos globos está el código de esa bóveda. Hay un montón de ellos en el suelo, así que... Dicen, sigue intentando. ¡Ey! Tengo un número. ¡Cuatro! ¡Espera! ¡Seis! Solo necesitamos un número más, amigo. Tengo un dos. ¿Qué es? ¿Dos, cuatro, seis? Cuatro, dos, seis. Va a funcionar. ¿Funcionó? ¡Espera! ¿Y para qué es esto? ¿Para armar el lanzallamas? ¡Oh! Y solo digo que es una gran arma. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Mortal Kombat! ¡Vamos, bebé! ¡El Arcade se está defendiendo bien! ¡Eso es lo que pasa! ¡Pero hay un bate, Chase! ¡El bate de Steve Harrington! Si llego a conocerlo, me voy a hacer pipí. En realidad, pude conocer a Sadie y Noah de Stranger Things. Esta es una foto mía jugando con ellos. ¡No hemos creído! Ya me estoy cansando, así que... ¡Chase, tú primero! Estoy exhausto. Yo también estoy cansado. ¡Pero no hiciste nada! Ahora estamos en la granja. Aquí fue donde atrajeron a la gente para ser eliminada por la mente colvena o el azotamento. ¡Preston, creo que Scott está allá adentro! Pero si queremos superar esto, hay que armar un mapa para saber dónde está la siguiente parte para nuestro lanzallamas. ¿Cómo sabes todo eso? En la serie. Ah, eso tiene sentido. ¿Tú no? Sí. Encuentra el mapa, Chase. Eso lo hago. Encontré algo muy desagradable, Preston. ¿Qué? ¡No puede ser! Creo que voy a colgarlo sobre mí. ¿Qué demonios significa? Creo que aquí es donde unimos todo el mapa y creo que la estrella nos muestra dónde... ¡Chase, tranquízate! ¡No sé cómo hacer esto! Comencemos. Mapa. Pon este en el centro. ¿Cómo sabes por dónde empiezan? Busca una guía. Busca algo morado. Creo que entiendo. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Enloqueció! No voy a armar ese mapa. ¿Tú quieres armar ese mapa? ¿Quieren vernos armar el mapa? Creo que no. ¡Oh! ¡Me encanta, Preston! ¡Hazlo! Y decían que era inútil. ¡Miren qué útil! ¿Por dónde empezamos? Tengo una idea, Preston. Creo que es por aquí. Tienes razón. Si sabemos dónde está el punto de partida, dame la guía. Así que el punto de partida está aquí. Tiene que estar en algún lugar de esta esquina, justo aquí. Aquí está la intersección. ¡Espera! ¡Vamos a engraparlo primero! ¡Demonios! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sin código Morse y sin cartografía, amigos! ¡No nos gusta pensar! ¿Ves algo? ¡Ay, no es cierto! ¡Es un encendedor! ¡Hora de entrar al laboratorio! ¡Pueden ver el portal! ¡Es la entrada al otro lado! ¡Once es muy fuerte en Stranger Things porque tiene superpoderes! ¡Nosotros solo un bate! ¡Oh! ¡Con cuidado! ¡Déjame arrancarla cerca! ¡Chase! ¡Bien! ¡Chase, hazlo con fuerza! Creo que ya está. ¡Ya está! ¡Está bien! ¡Está bien, Scott! ¡Allá vamos! ¡Bien! ¡Ya está cayendo! ¡Sí! Nunca digas que no hago nada por ti. ¡Lo que digas! ¡Oh, oh! ¡Está con Scott! ¡Soy un padre terrible! Estamos en el laboratorio de Hawkins, que es un paso más cerca de llegar a Scott. Espera, ¿qué es? ¡No! ¡Es del demogorgono! ¡Sólo es chocolate! ¡Ok, Preston! Tenemos que salir de esto. Además, eso parece algo que necesitamos. Es otra pieza. Es un tanque de propano. ¡Chase, quieto! ¡Chase, te estás moviendo! ¡Mueves esos! ¡Maldición! ¡Lo siento, Preston! ¡Cada vez que te mueves a mí me rocían! ¡Ya encendió! ¡Ya está, ya está! ¡Toma el bate! ¡No puedo ver nada! ¡Hay un machete detrás de ti! ¡Pásamelo! ¡Es un machete, lanza! ¡Oh! ¡Espera! ¡Chispas! ¡Veo chispas! ¡Y además estos son calentadores industriales! ¡Y estamos cubiertos de salsa! ¡Espera, Chase! ¡Ay, ya sé! ¡Se me ocurrió algo genial! ¡Usemos estas lámparas! ¡Oh! Si miras de cerca, parece que se está derritiendo poco a poco. Bien, en tan solo 15 horas podremos salvar a Scott. ¿Preston? ¿Qué? Estoy viendo si esto va a funcionar. ¡Preston, en serio! ¡Mira detrás de ti! ¡No estoy interesado! ¡Míralo! ¡Estoy concentrado! ¿En qué estás cubierto? ¡Estoy cubierta de chocolate! ¡Son gotas! ¿Y qué rima con gotas? ¡Azota! ¿Y qué hay en la esquina de la habitación? ¡Chocolate! ¡No puede ser! ¡Déjame agarrarlo! ¡Oh, cristal! ¡Oh, espera! ¡Oh, no! ¡No entra abajo! Lo siento, estaba... No sé qué pasa con la luz, ¿bien? Yo solo... No es mi culpa que te estén bañando. Espera un momento, mueve. ¿Listo? Bien, eso no debía ocurrir. ¡Oh, carajo! ¡No dejes que se te caiga encima! ¡Ya no me importa que nos estén salpicando, ¿sí? ¡Hazlo! ¡No me importa! ¡Estoy salvando a nuestro mejor amigo! ¡Oh, creo que huele a Scott! ¿Treston? ¡Oh, Chase! ¡Ahí voy y llevo el bate! ¡No creo que te vaya a gustar este lugar! Y también esto que intentaste romper. ¡Oye! Estamos en el otro lado. Lo último que tenemos que hacer es derrotar al demogorgón utilizando el antayama. ¡Vamos por él! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Esto está increíble! ¡Ojalá pudieran ver esto! ¡Oh, miren! ¡Se está derrumbando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya casi! ¡Aguanta, Scott! ¡Vamos! ¡Ay, ayuda! ¡Vamos a derrumbar el otro lado! ¡Allí vamos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡No! ¡Preston! ¡Preston! ¡Scott! ¡Scott! ¡No lo sé, amigo! ¡Me falta el aire! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Estoy aquí! ¿Por qué estás cubierto de chocolate? ¡Esa cosa me escupió encima! ¡Bien, Scott! ¡Ahí vamos! ¡No me mates! ¡Eso es lo de menos! ¡Es mi turno! ¡Maldición! ¡Chase, ¿por qué no jugamos según las reglas del otro lado? ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Solo sigue! ¡Oh! ¡Patea una espina! ¡Oye, Chase! ¡Tú eres la única espina! ¡No se le tengas! ¡Vamos! ¡Ven, Steven! ¡Oye, Scott! ¡Dame al bebé! ¡Ay, Billy! ¡Ay, Chase! ¡Vamos, Scott! ¡Vien, Scott! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Chase, no vienes! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!